Y más reciente compra en Best Buy, empezamos por el clásico Raider of the Lost Ark Tenía una copia de DVD, así que le hice el upgrade con este Steelbook 4K Ultra HD También le hice un upgrade a Hell or High Water, que tenía el Blu-ray Pero ahora tengo el Steelbook de Best Buy Esta es la segunda película de la trilogía de la frontera, que está compuesta de Sicario y Mystic River Las tengo las tres películas, Mystic River no tiene un Steelbook so far También compré la tercera película de Makoto Shinkai, que están haciendo un re-release Se llama Children Who Chase Lost Voices Anteriormente me había comprado las primeras dos, así que ya que tiraron la tercera también vamos a verla Y por último me compré Pompo de Cinefire, que es una de mis películas favoritas de este año Y si no la has visto y eres fanático del anime, te recomiendo que la veas Ahora a acomodarlas en orden alfabético ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.